Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Una que tome lo oscuro era lo que ella quería Y si no a mi la bailaras un error todavía Una que tome lo oscuro lo que quería Y si no a mi la bailaras un error todavía Una que tome lo oscuro lo que quería Una que tome lo oscuro lo que quería Y si no a mi la bailaras un error todavía Dice... ¿Por qué no bailamos? Si los huevos rozamos un tequila nos damos Juntos nos alejamos Baby te quiero besar En serio Es que cuando tu bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces tensión Los huevos se afuera y me apaga el celular Que rico me perfume, tu magia me consume Y el cuerpo apretada Y el cuerpo lo presuma Y le gusta el oscuro donde nadie la vea Todo lo que desea Pero W va a ser que la pasea Es que en ese tiempo no la hacemos apasionadamente Muchas mujeres lindas hoy a mí Las historias que teníamos Quiero dar un inconsciente ¿Dónde está la mujer soltera? Te estoy viendo, mami Que nos vuelvan a poner La canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro era lo que ella quería Y si por mi la bailaras me voy todavía Un reggaeton en el oscuro lo que quería Y si por mi la bailaras me voy todavía Ok, André En cada ciudad que vamos Ha sido increíble Pero me dijeron que El Salvador mi energía es única Aquí le dijeron a toda la gente ahorita Con la dos manos arriba Conmigo De lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao De lao, de lao Allá arriba hay un reggaeton en el andré ¿Dónde están las mujeres solteras? Tres, dos, uno ¡Vamos!